¡Suscríbete al canal! ¡Apañado! ¡El Skrull no está preparado! ¡El Skrull no está preparado! Hay que conseguir esto en un objeto, ¿verdad? ¿Con el carbón? En plan, que le haga ahí... ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Hostia! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! Entonces ahora sí, ¿verdad? ¡Vale! Pues ahora creo que ya podemos ir a por los grifos Porque ahora podemos sacar una imagen de nosotros mismos, ¿no? Que distraiga al grifo Mientras le quito el huevo Y ya habremos completado la misión que nos encargó El tío inútil aquel ¡Ay, coño! ¡Claro ya no necesito venir por aquí! Ahora tenemos el Zeppelin aquí, cojones ¡Vamos, rápido! ¡Fast, fast! Que llevo grabando demasiado tiempo y estoy cansado Eran aviari Ya no sé ni a dónde tengo que ir Vale, conviértete Ahí vamos No, no, no Arriba, arriba Vale Entonces Sacamos El hechizo ¿Por qué le vas por detrás? Para engañarlo Aquí son grandes de cojones Los grifos, ¿eh? En cambio en el huevo No son tan grandes Ahí estamos Era visto que era con esto ¡Oh, oh! ¡Está poniendo nervioso! Vale, ahora cojamos el huevo Y lo trocida de todo, ¿sabes? Lo otro como si no pasara nada Vale, pues creo que nos podemos ir Hostia, que rápido Ha desaparecido Así muy de repente, ¿no? Vale, entonces ahora ya creo que sí Que ya podemos volver con el Gran Lobo Gélido, ¿no? Que era lo que nos pedían El huevo de grifo este Entonces nos vamos Hola, enanos Espero no volver a veros nunca Ni a vuestras enanas A vuestras barbudas enanas ¡Zanarga, mi! ¡Zanarga! ¡Eres poderoso, Tral! Pues hacer puentes de huesos Y convertirte en enano Y hacer imágenes de ti mismo Creo que ninguna de esas cosas Es algo chamán Salvo lo de las imágenes de sí mismo Podría serlo Pero lo demás va a ser que no De hecho, las imágenes Es algo de los magos No es algo de un chamán Bueno, y entremos aquí A ver qué nos cuentan A darles el huevo ¿Qué? Esto no estoy dentro De la cueva, ¿no? Martillo Orgrín Martillo Maldito Carga El de los manos Y Kilrogg Hostias Estoy flipando No sé qué cojones Acaba de pasar, ¿eh? A ver Vamos a hablar con ellos No te fallaré No te fallaré No te fallaré Tú eres el jefe de guerra No sé qué No te fallaré No sé qué ha pasado Pero de repente Soy el jefe de guerra No sé qué ha pasado Pero de repente No está completo el juego Hayan faltado cosas O algo Me gusta hablar Pero no tengo tiempo Para eso No No ¿En serio? Está claro No 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 ¿Qué se supone Que tengo que hacer? Nos vamos de aquí Que les den por culo Dios mío No sé dónde estoy Vámonos Que no sé dónde estoy Coño Hay un palo Pero no lo puedo coger A ver, yo quiero irme de aquí. ¿Cómo hago para irme, tío? ¿Cómo voy hasta el Zeppelin? ¡Buy! ¡Ese lugar parece invitado! Sí, sí, sí. Toda la pinta. Tío, yo quiero irme. ¡Ah, coño! Está aquí la escalera. ¡Joder! No la había visto. Vale, ¿y dónde cojones estoy? ¡Ah, estoy en Kaz Modan, en Green Battle! Igualita a Green Battle, vamos. Igualita. ¿Al estrazcas? ¿Serio? Vamos, vamos a ver al estrazca, a ver qué se cuenta. Al estrazza. Joder, que me cuesta. Coño, esta es la dragona de la vida. El aspecto de la vida, vamos. Unas cuantas escamas por el suelo. Cosas quemadas. Bien, bien, bien. Puedo llevarme las escamas. Sí, ya veo que sí. Ya hay un cofre ahí atrás, que obviamente está enterrado. Aquí hay que usar la pala. A ver, úsala ahí. Dale caña. ¿Qué es esto? Vale, un vestido exótico. ¿Qué es esto? Uy, 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 uy. Hola. Jejeje. Bate. ¿Es al estrazca? Espérate, vamos a descargarlo otra vez. Sí, sí que lo es, sí que lo es. Al estraz... Joder, ¿en serio? Vale, o sea, no me puedo acercar a ella. Buenas tardes, maestro Hammersmith. Es una obra de arte. Sí, es lo más bien que he visto en años. ¿En serio, tío? Si es lo más mierdoso del mundo. Vale. ¿Qué puedo hacer para ti? Bueno, batir, pulir y perder más de 100 lbs. Sería un comienzo. Oh, tú eres un tízer. Está muy juguetona la enana, ¿eh? Bien, trá, él está hecho un ligón. Dios, no, no se lo vea, así que me da miedo. Así tal vez... No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Estoy muy ocupada de trabajar en eso. Por supuesto, a veces una mujer puede ser distraída. ¡Oh! ¡Es hermoso! Parece que he elegido el día correcto para pintar mis brazos de brazo. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha hecho? He dicho, eh, 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 probarlo. ¡Oh! ¡Ahí está! Dame tu escudo, bebé. Claro, honey pie. Dime tu viejo escudo y lo que quieras añadirle. Toma el escudo. Y dale a las escamas. Ya está, pero... ¡Pero dale a las escamas! ¡Oh! ¡Dragón de escuelas! ¡Puedo hacer una buena escena con ellos! ¡Ahora, leave the room, honey! ¡Quiero que esto sea una sorpresa! ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! ¡Besquitos dulces! ¡Vamos y compártelo! ¡Suprisa, honey! Es más como... ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Y nos piramos! ¡Pero nos vamos andando! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Eso! Espérate, eh. Es más como una oscura. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, cariño! ¿Qué puedo hacer para ti? Bueno, batallar, pulgar y perder más de 100 libras sería un comienzo. ¡Oh, eres una deuda! ¡Venga, traerle espabila! ¡Espabilation! ¡Que lo tengo aquí todo el día! ¡Zanarga! ¡Muy! ¿Puedo pasar otra vez lo mismo? ¡Coño, ya no hay ni Dios! A ver... Voy a entrar, como si entendieras algo. Y ya está. Pues... Me fastidia un poco no enterarme de qué cojones ha pasado ahí. Pero, de repente, soy el jefe de guerra. Porque sí, ¿sabes? Y Gron... ¡Ja, ja, ja! Y no sé qué pasa con Gron. Porque no estaba allí en una reunión. Ha sido raro. Prepárate, Alestrazca, que ahora sí que voy a poder contigo. No tengo muy claro cómo usarlo. A ver... Me encantaría. Me encantaría. Pero no puedo alcanzarlo de aquí. No puedo alcanzarlo de eso. No. No. No puedo alcanzarlo de aquí. No puedo alcanzar. No puedo alcanzarlo de aquí. No puedo alcanzar. No puedo alcanzar. No puedo alcanzar. de aquí. Me gustaría, pero no puedo alcanzarlo. Voy a ayudar. Ahí estamos, vale. ¿Y ya está? Pues me has disparado un huevo de veces y no me ha pasado nada. Yo voy a donde está la acción. ¿Eso es? ¿Me intentas luchar, pequeño Orgling? No, no. Estaba simplemente brincando. Eso es lo que pensé. ¿Estás la reina de dragón? ¿Alextraza? Soy ella. ¿Quién serías? Soy Thrall. El clán de Frostwolf. He venido a pedirle a tu ayuda. ¿Sabes de las atrocidades que tu raza ha cometido contra mí y mis hijos? Sí, porque los... Los hacían esclavos a las crías y todo eso para luego poder montarlos. Estoy tratando de liberar a mis hermanos de la encendida. Tienes que ver la honra en eso. Sí, lo hago. Pero no fue tan tiempo hace que fui encendida por tu tipo. Tal vez... Tal vez... Podemos... Podemos ayudarnos. ¿Qué pensabas hacer para mí? ¡Joder! Es que vos tan creepy, ¿no? ¡Joder! Si, si, si! ¿Quién es este Deathwing? Acaba diciendo que es uno de sus hijos. Y ya está. Esta linterna obviamente se puede coger porque estaba de color diferente. Esta linterna obviamente se puede coger porque estaba de color diferente. Le damos por culo. Le damos por culo. Le damos por culo. Pues eso es lo que le entendí. Mi inglés no va muy allá tampoco. No os creáis. ¿Qué pasa? Molan esas... Esos detalles molan. Y ahora podemos ir aquí. Pues venga, vamos. A tope, ¿sabes? Vale. Aquí hay que hacer algo para poder entrar. Porque no hay más camino, ¿verdad? No. Ah... ¿Hacha? Coño, ¿se cura? Vale, así no funciona. Vale, así no funciona. ¿Y si lo quemas? Coño, ¿se cura? Vale, así no funciona. Y si lo quemas... Ah, nos queda un scroll. Iba a decir, un pergamino. ¿Que hace? Algo de lo que queremos invocar... No tengo tal cosa. Creo. Porque no creo que sea la linterna. ¿Y esto, en plan para invocar un grifo? No. Yo quiero invocar a la reta muerta. No puedo seguir aquí. ¡Escuchad! ¡Escuchad! No puedo seguir ahí.